Por el señor Edmundo Eluchans, 62 preferencias. La historia de la independencia de Chile está íntimamente ligada a la historia de nuestra corporación. Y no solo eso, la democracia en Chile tiene como primer germen el Congreso Nacional, que inicialmente constaba de una sola Cámara, esta la de diputados. Independencia, libertad y Congreso Nacional son parte de una misma familia de conceptos que resultan indisolubles, complementarios y que se retroalimentan. Somos mirados con admiración por muchos países por nuestra transición, de la que todos somos coautores y cuyos resultados son tangibles para la gente. Mejores condiciones de vida, más trabajo, mejores condiciones de salud y educación, más protección para nuestros mayores y más dignidad para los más desvalidos. Ello se ha logrado también mediante la suma del esfuerzo de muchos, de gobiernos de distinto signo político, de parlamentarios de diversos partidos, de trabajadores, empresarios, profesores, jueces, millones de chilenos anónimos, de emprendedores y luchadores que aman a su tierra y trabajan por ella y que quieren una vida mejor para ellos y sus hijos. Sin embargo, este mayor desarrollo trae consigo problemas y desafíos que no son fáciles de resolver y que a ratos producen debates también más complejos. En Chile ya no discutimos de desnutrición, sino de obesidad. Ya no nos surge solo la cobertura en educación, sino que también su calidad y financiamiento. Ya no nos preocupamos solo acerca de cómo implementar nuevas políticas, sino que también en cómo evaluarlas. En el Chile actual, más desarrollado y más complejo, las expectativas de las personas también han cambiado. Estas nuevas demandas y expectativas también se relacionan con la política. Antes el elector esperaba que viniera alguien a solucionarle sus problemas. Hoy eso no basta. Hoy quiere participar de la solución de sus aspiraciones. Ya no se conforma con que el parlamentario vaya a hablarle. Hoy quiere que se tome más tiempo en sus visitas y se siente a escuchar sus inquietudes. En esta hora solemne en que asumimos la conducción de esta Cámara, quiero decir que haremos los esfuerzos necesarios para que aquí se haga un buen trabajo, cumpliendo cabalmente con nuestras obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, para que se produzca un debate informado y respetuoso, para que seamos eficaces, para que seamos austeros. Pero que nuestro mayor desafío será tratar de prestigiar nuestro quehacer parlamentario y dignificar a esta Cámara de Diputados. Es imperativo que recuperemos frente a la ciudadanía el pedestal de honor en que históricamente se ha tenido a la Cámara de Diputados de Chile. Señoras y señores diputados, los invito a que extrememos los esfuerzos para lograr que el convencimiento que todos nosotros tenemos acerca de que la política es una actividad noble y digna de respeto, sea también la de los chilenos todos. Quiero agradecer a mi partido, la UDI, a mi partido amigo, Renovación Nacional, al PRI, a los independientes y a otros varios diputados que han concurrido a elegirme como presidente de la Cámara de Diputados. Gracias por la confianza que han depositado en mí y espero, con la ayuda de ustedes, ser digno de esa confianza. Agradezco también, y muy especialmente a mi familia, a mi mujer hermana y a mis cinco hijos, Edmundo, Pablo, Catalina, Martín y Fernanda, por el apoyo siempre generoso que me han dispensado para poder cumplir adecuadamente mis labores parlamentarias y, antes que eso, por los aportes invaluables hechos en los períodos de campaña. Pero más les agradezco su presencia y cariño permanentes, porque ello le ha sentido mi vida. Concluyo mi intervención invocando a Dios y le pido que ilumine nuestros pasos en el cumplimiento de las altas funciones que hoy asumo junto a Joaquín Godoy y a Pedro Velasco. He dicho muchas gracias. Gracias.